En este video voy a hablar del robo de identidad para obtener trabajo, que es el más común que hace nuestra comunidad, ¿verdad? Algunas personas utilizan el seguro social de la víctima, o sea, del dueño del seguro social, para poder obtener un trabajo, ya que no se cuenta con un estatus legal en el país. Cuando esto sucede, el empleador, o sea, tu empleador, el de tu trabajo, reporta tus ganancias al departamento del IRS, del Internal Revenue Service, donde se hacen nuestros impuestos y también a la administración del seguro social. Como estamos viendo, el robo de identidad que causa utilizar un seguro social para trabajar, envuelve al IRS y al Departamento del Seguro Social, que son instituciones que en realidad se encargan de no solo verificar, sino de establecer el dinero que tú estás haciendo. Y ahí podría aparecer el dueño de ese seguro social, que le manden también la información de lo que tú estás ganando o de lo que se está aportando al seguro social y que él diga o ella diga, ¿sabes qué? Ese no soy yo, y empiece una investigación. Así es como muchos han caído en realidad y yo te recomiendo que empecemos a hacer las cosas bien para no tener este problema. Acuérdate que hay un método que dé el gobierno que te podría permitir dejar todo esto atrás. Te espero en el siguiente video. Cuídense mucho.